Y a Lovis Aqua, colágeno hidrolisado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría, y Micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, Manuel Suárez y José Tomás Fernández, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Son las 7 de la mañana en punto, y aquí comienza este Metrópolis AM de 7 a 8 de la mañana. Te acompañamos de lunes a viernes, ayer fue feriado, pero hoy acá estamos, este día miércoles 17 de julio, para actualizarte todos los contenidos que tienen que ver con el mundo del fútbol chileno, fútbol internacional, y todo el polideportivo. Con mucha información, bastantes cosas han ocurrido en las últimas horas, y por supuesto, con el panel completo, las vamos a estar analizando junto a los muchachos. Como siempre, nos puedes ver a través de nuestra señal de aire, 92.9, Radio La Clave.cl, en nuestro canal de X, en Facebook, en Twitch, y también en el canal de YouTube. YouTube, ahí nos encuentras, ahí nos citamos. Como siempre, saludar al capitán, a Jesús Yañez, quien está a cargo de la nave, como todos los días. Gracias, capitán, por estar colocando este programa y todos los contenidos de Radio La Clave al aire, ahí en calle Los Nogales 741. Me voy de inmediato para saludar al panel, a los estelares del día de hoy, en Río de Janeiro. Como siempre, saludo al flaco José Tomás Fernández, que me imagino vienes con muchas ganas, flequitos de comentar todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas a nivel internacional y local. ¿Qué tal, Cris? Abrazo grande para ti, para Manuel, para Edson, para la gente que nos acompaña, y sí, por supuesto, ya dispuestos para empezar a estar ahorita hablando de fútbol, particularmente de lo que ocurrió anoche en Concepción, donde lamentablemente Guachipato, me parece, deja pasar una gran oportunidad de ganar la ida en este repechaje previo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Claro que sí, no fue buena la expedición del cuadro de la usina ante Racing de Uruguay, lo comentamos. Me voy a la región del Bío Bío, ahí está el león de este Metrópolis AM, Manuel Suárez. Manolo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, Cristian, buenos días, flaco, buenos días, Edson. Así es, lástima lo de Guachipato, dejó pasar una buena oportunidad. Vamos a comentarlo, y hoy día nos encontramos con Palestino también. Vamos a ver qué tal anda el cuadro árabe. Claro que sí, el cuadro de Palestino, que también tendrá que hacer su estreno en esta fase de la Copa Sudamericana. Eso va a ser mañana, en todo caso, Manolo, mañana jueves. Y saludo también a Edson Figueroa, quien en la ruta de Colo Colo se encuentra en el sur del país, porque claro, Colo Colo va a jugar un partido amistoso ante Puerto Montt, y quién mejor que mi querido amigo Edson Figueroa, ahí justamente en Puerto Montt, acompañando a Colo Colo y con muchas novedades. Edson, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Cristian. El saludo para Manuel, para el flaco, para toda la gente que nos escucha. Sí, instalados acá en la región de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt. Hay mucho ambiente acá por la visita de Colo Colo, lo que genera este tema contractual que Arturo Vidal tiene que estar. Hay gente que pensaba que Colo Colo llegaba ayer a la ciudad y se había movilizado a los hoteles, inclusive, pero no, Colo Colo llega hoy cerca del mediodía y se va a disputar un partido amistoso acá. Y el fútbol no para, lo decían los muchachos. Copa Sudamericana, dos goles de pelota detenida y una espalda de los centrales. Son temas para analizar. Siempre pones ese tema en la mesa, Edson, desde lo táctico, desde los errores conceptuales que a veces ocurren en el fútbol y que particularmente muchas veces le pasan a los equipos chilenos. Lo ocurrió ayer a Huachipato, que terminó cayendo por 3 a 2 ante Racing de Uruguay. Lista la presentación. Saludados a los estelares en esta jornada fría de día miércoles. Presentamos a la comunidad este consejo que siempre es importante, pues, capital, micasino.com. Micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Toda la entretención, todo el deporte y todo el fútbol del mundo son parte de micasino.com. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y después de que hagas ese primer depósito, micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150 mil pesos. ¿Vuelve el fútbol chileno? Sí. Arranca la segunda rueda este fin de semana y te vamos a sugerir que vayas mirando ya lo que te dice micasino.com. Universidad Católica enfrentando a Unión La Calera. La Calera que deja ir a dos jugadores argentinos, ¿no? Y que estaría sumando a uno que vendría desde Colo-Colo. No te voy a contar más detalles. Solamente me remito a plantearte esta jugada. La Católica ante La Calera. El factor que está pagando el equipo cruzado. 1.75. El empate, 3.75. Uno de los colistas es La Calera. Y la victoria del cuadro cementerio, un factor de 4.33. La Calera visitando a la Universidad Católica. Es una presentación, por supuesto, de micasino.com. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en micasino.com. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. En una impresionante presentación, Kylian Mbappé se vistió de blanco y fue presentado por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Gareth Sogget cumplió su palabra y renunció a la selección de Inglaterra tras perder la final de la Eurocopa ante España. Y esto realmente es tremendo. Caos en el Chelsea. Jugadores franceses del cuadro inglés se lanzan contra Argentina y en particular contra Enzo Fernández por los cánticos racistas contra los seleccionados franceses. Papelón en Boca Juniors y atrasen Copa Sudamericana. Gary Medel no podrá jugar la Sudamericana del día de hoy porque tanto él como los otros refuerzos no fueron inscritos a tiempo. ¿Qué habrá estado pasando en el predio Boca? Asado y Mate. Guachipato cayó a Terrasi en Uruguay en la ida por la Copa Sudamericana. Felipe Loyola vive sus últimas horas en el cuadro de la usina independiente. Se hace del 50% del su pase a cambio de 1.8 millones de dólares. El Inter de Porto Alegre sin Charles Aránguiz cayó en su visita ante Rosario Central también por la Sudamericana. Fernando Zucchi arribó a Chile para incorporarse como nuevo jugador de la Universidad Católica. Y también te contamos todo lo que está pasando de cara al tercer ganado de este año. Ya hubo una Euro, ya hubo una Copa América y ahora se vienen los Juegos Olímpicos con el Team Chile esperando dar una muy buena presentación allá en París 20-24. Bien, Chile, ¿no? En los Juegos Olímpicos de París 20-24. Uno ha leído en las últimas horas declaraciones y proyecciones que hacen los distintos deportistas que entran en su fase final, Flaco querido, pensando en hacer, por supuesto, una buena presentación. Tenemos abanderados, son 48 deportistas los que van a participar. Se da la particularidad, Flaco, que para estos Juegos Olímpicos en particular no hay juegos colectivos. No está el fútbol, no está el básquetbol, ni tampoco otras disciplinas. Son solamente disciplinas individuales, ¿no? O en pareja, en duplas. Así es que hay alta expectativa de lo que puede ocurrir en el remo, en el lanzamiento de bala, con un catrileo en la maratón, lo que puede hacer Martín Vidaurren, Humberto Mancilla, por dar algunos nombres, ¿no? Pero claramente, ¿no? Ya queda bastante poco. Estamos a dos semanas prácticamente de que se inician los Juegos Olímpicos en París 20-24 y con la alta expectativa de lo que pueden hacer los deportistas chilenos en la cita de los cinco anillos, Flaco. Sí, justamente ahí estaba leyendo hace unos minutitos que en la regata que me tocó ver la clasificación acá de los muchachos empiezan a competir en once días. Recordemos, hay algunas disciplinas, mejor dicho, que comienzan antes de la obertura para que se pueda darle espacio para que todas las competencias que se realizan en el mismo espacio se puedan terminar, otras que son de largo aliento. Entonces, la delegación chilena ya está con los últimos preparativos para lo que va a ser de esta cita en París 20-24 donde esperamos rescatar alguna medalla. Siempre estamos con esa ilusión. Tenemos deportistas que están muy bien preparados, algunos que han sido bien apoyados, otros que se han metido también en esta clasificación gracias al esfuerzo personal, familiar, pero por supuesto desearle lo mejor a todos para que traigan los mejores resultados para Chile. Fíjate que estaba mirando justamente la programación que ya está para algunos de los deportistas chilenos. Por ejemplo, los primeros que van a estar debutando el 27 de julio, por ejemplo, es la yudoca chilena Maridy Vargas. También ese mismo 27 de julio lo hará en la natación en los 400 metros libres. Eduardo Cisternas. También, por ejemplo, desde el 27 de julio comienza la participación de los tenistas chilenos, tanto Alejandro Tavilo y Nicolás Yarrí junto a Tomás Barrios. Esto es en individual y también en doble. Recordemos que el doble va a ser Tavilo junto al Nico Yarrí. Todo eso desde el 27 de julio y ya hay otras disciplinas, por ejemplo, el tenis de mesa, el tiro al blanco, el tiro con arco también arranca un par de días antes el 25 de julio. Así es que ya nos vamos a ir metiendo en modo París 2024 en Juegos Olímpicos contándote las distintas opciones que pueden tener los deportistas chilenos. Están los primos Grimal, está Martina Baila y otras atletas que perfectamente nos podrían dar una alegría. Así es que eso con el polideportivo y eso con los chilenos del Team Chile que miran, miran, porque ya se les viene, ya están acá. París 2024. Muchachos, bueno, hay mucho tema para esta primera parte del programa que tienen que ver con lo internacional y también con la Copa Sudamericana. Vamos, vamos pasando rápidamente la locura del día de ayer, Manolo Parto Contigo, y es lo que fue la presentación oficial de Kylian Mbappé que dio rápidamente vuelta a la página después de su paso por la Eurocopa, no teniendo un buen torneo, con esta lesión en la nariz, con un montón de cosas que fueron marcando el paso de la selección francesa, pero ya oficialmente fue presentado en una ceremonia espectacular allá en el Santiago Bernabéu con Florentino Pérez dando el discurso, el francés hablando, y ya, Kylian Mbappé es oficialmente jugador del Real Madrid, Manolo. Sí, qué lindo todo lo que hace el Real Madrid, la verdad. 80.000 personas en el Bernabéu, Mbappé hablando en inglés, o sea, perdón, un español prácticamente perfecto, la gente alineada con el nuevo ídolo Merengue, toda la puesta en escena, Zidane acompañando esta situación también como un ídolo francés dentro del madridismo, es alucinante, ojalá esto ahora lógicamente también venga acompañado de buenos resultados y de la buena gestión que realiza el Real Madrid a nivel del mundo, o sea, es tremendo juntar a esta cantidad de figuras, a esta cantidad de futbolistas muy jóvenes además, o sea, tiene un plantel el Real Madrid con un promedio de edad bastante bajo, con una predicción tremenda, así que bueno, ahora esperar nada más que nos va a dar el Real Madrid en la Liga, en la Copa, en la Champions, y en todas las competencias que en las cuales participan. Edson, algo que te ha llamado la atención de lo que fue ayer un Santiago Bernabéu repleto con esta presentación de la cual da detalles, Manolo. Sí, o sea, muchas veces se habla que jugar en Francia, en el PSG, jugar en un equipo grande, sobre todo por las figuras que tuvo en los últimos años, pero llegar y ver este tipo de presentaciones para el futbolista debe ser, vaya, acá sí que hay repercusión mundial, acá sí que todo lo que haga va a traer algún tipo de impacto, los partidos del Real Madrid son seguidos hasta el partido más simple de la Liga o de la Copa del Rey, son seguidos por todo el mundo, es un club que genera expectación mundial y cuando tiene una presentación de esta envergadura, más allá de que por los años que tiene siendo joven pero siempre ha estado en la vidriera aquí de Mbappé, me parece que todo lo que se habló en esta presentación de que era cumplir un sueño, algo que quería desde niño, jugar en el Real Madrid, principalmente, es que el futbolista se para ahí y ya comienza una responsabilidad de que estoy en el club con más repercusión en el mundo en el club donde nada pasa por desapercibido y hoy es toda felicidad pero el día de mañana si los resultados no se dan en la cancha también pasa a ser uno de los principales enfocados entonces creo que pasa a ser un tremendo desafío para él y bueno ya atractivo todo lo que genera Claro, claro que sí, flaco, lindo desafío va a tener Carleto Ancelotti que también le dio la bienvenida para armar ese último cuarto de cancha te digo es un lindo problema porque material tiene Sí, lo hablamos cuando se confirmó el fichaje Carleto venía jugando últimamente con un 4-4-2 se tuvo que replegar en muchos de los partidos importantes de la Champions a veces jugando un poquito de chico a grande pero no lo discutimos porque finalmente termina obteniendo el resultado final que es la Champions League pero con Mbappé entendemos que eso va a ser un poquito más difícil porque es Mbappé Rodrigo y Vinicius y el 4-4-2 aparentemente va a ser difícil de implementar tendría que dejar alguna de las figuras brasileras fuera el apuntado sería Rodrigo pero todo parece indicar de que va a tener que finalmente seguir continuar con el 4-3-3 donde ahí vamos a ver una lucha en el mediocampo porque tiene futbolistas de mucho talento y de mucho potencial como Chua Meni como Camavinga como Valverde como como ¿qué me faltó? Bellingham y por supuesto Modric que va a estar en su última temporada entonces me parece que la lucha más que más que en el bloque ofensivo va a estar en la mitad de la cancha por ver quiénes van a ser los tres y no los cuatro del mediocampo oye chico me quedo dando vuelta recién algo que no que no lo alcanzé a expresar porque muchas veces se habla de estas cifras extratoféricas que se pagan en el fútbol y que claramente para un ciudadano a pie efectivamente es mucho pero de inmediato lo que se hace ayer te demuestra el retorno que genera esta actividad y el retorno que generan este tipo de figuras o sea 80.000 personas del Santiago Bernabéu que nosotros que estamos en Chile a miles y miles de kilómetros comencemos el programa hablando de este evento que ni siquiera es un partido de fútbol es solo un par de palabras en la cancha una presentación el retorno que es para las marcas que auspician el Real Madrid que aparezcan en todos los lugares del mundo finalmente terminan demostrando lo que genera esta actividad que genera y genera bastante y por eso estos futbolistas valen lo que valen y por eso que la gestión de Florentino Pérez también apunta a tener a los mejores pero también al retorno como dices tú desde lo económico en las camisetas el merchandising digo amistosos giras y etcétera etcétera así es que bueno veremos cómo arranca esta aventura de Kylian Mbappé con Francia Gareth Southgate el técnico de la selección de Inglaterra ex técnico anunció que daba un paso al costado esto fue el día de ayer cumpliendo su palabra porque él lo dijo antes del inicio de la copa si no soy campeón mi proceso a cargo de la selección de los tres leones está terminado bueno se confirmó eso el día de ayer algunos pueden estar de acuerdo otros no me parece que dentro de todo hizo un buen proceso pero que lamentablemente no lo pudo coronar con ningún título los años que estuvo a cargo de la selección británica Manolo efectivamente yo también creo que hizo un tremendo proceso en todas las competencias en las que participó estuvo en fases finales especialmente en las dos últimas euros lastimosamente no logra ningún título pero bueno es parte del deporte solo puede solo puede ganar uno con eso no vamos a decir que aquí desde el fracaso claro desde el fracaso del logro existe pero luego del fracaso de lo que de lo que produjo él con la selección de la inclusión de un montón de futbolistas jóvenes también para Inglaterra ¿no es cierto? participando de la selección de Inglaterra me parece extraordinario todo lo que él todo lo que él desarrolla independiente después del gusto ¿no es cierto? que pueda que te pueda llamar más la atención desde el gusto futbolístico ¿no es cierto? una forma de jugar u otra creo que él desarrolló un tremendo proceso con la selección de Inglaterra y ahora bueno ahora el que asuma no es menor el reto que es superarlo que es importante o sea tiene que hacer un trabajo importante para poder superarlo porque superarlo prácticamente tiene que ver con un título si no lo logran no sé si alcanzan ¿no es cierto? el buen desempeño y las buenas campañas que logró con la selección de Inglaterra Flaco termina tomando una decisión que me parece desde el punto de vista de los objetivos del técnico de lo que fue un proceso lógica ¿no? y es consecuente con lo que anunció antes del campeonato si no soy campeón me voy lo termina cumpliendo te haya gustado más te haya gustado menos a mí no me gustó cómo jugaba esta selección de Inglaterra creo que podía haber dado mucho más por el potencial de jugadores que tenía ese es un tema es el gusto personal aquí la decisión que termina tomando me parece que va de la mano con lo que él había prometido anteriormente no estoy de acuerdo indiscutible es que los resultados son más positivos que en años anteriores porque llega a semifinales del mundial 2018 llega a la final de la Euro del 21 es cuarto finalista en el mundial de Qatar y solamente pierde con Francia llega a esta final pero la verdad es que para la calidad de futbolistas para el abanico de futbolistas que tenía para elegir uno hubiese esperado mucho más ¿cómo tendría que haber jugado según ustedes dos para haber logrado una mejor desempeño o haber logrado un título? es que yo creo que él no estoy diciendo que sea un pésimo técnico todo lo contrario creo que no, no, sería un patudo si lo dices consigue cosas con Inglaterra que antes no se habían conseguido pero creo que en los momentos decisivos suele tomar malas decisiones o no se atreve por ejemplo en ¿cuál fue? el mundial del 2018 fue en Rusia es semifinalista y pierde el tercer y cuarto lugar que ya da un poquito lo mismo pero es un equipo que perfectamente se pudo ir por su mezquindad en octavos de final con Colombia si Colombia no lo gana porque también tampoco lo quiso ganar mucho le gana 2-1 a Suecia después con lo justito yo creo que no se atreve contra Italia en desarmar un poquito la estructura para ir a ganarle en la Euro y el domingo también creo que con Qatar en Qatar contra Francia también le falta un poquito de atrevimiento porque le pudo ganar esa Francia que en un momento estaba medio grogi y con España intentó hacer lo que venía haciendo en una Euro que no fue muy positiva para Inglaterra yo creo que le terminan ganando bien pero en general hay partidos súper específicos donde creo que le faltó un poquito de atrevimiento porque por cuestiones de individualidades era más lo que pasa es que él no lo pudo llevar a lo colectivo si un equipo con Foden con Bellingham con Harry Kane con Declan Rice con Alexander Arnold con Saka con Saka con Walker te tiene que rendir de otra manera son de los mejores futbolistas del mundo me parece ahora es increíble increíble también que por ejemplo tiene un jugador como Harry Kane y cagó a todos los entrenadores como ¿cómo? nunca fue campeón nunca fue campeón sí sí bueno yo comparto con lo que con lo que dice el flaco para no extender y seguir con el desarrollo de los contenidos comparto absolutamente me parece que jugaba un poquito con el freno de mano le costaba tener cierta ahora chicos más allá de eso porque el fútbol es cuestión de gusto y te puede gustar o no a mí no me parece para nada un mal entrenador para nada un equipo que lleva una final en Europa alguna gracia tendrá su entrenador más allá de las llaves que haya enfrentado o algo complicó y complicó bastante España en la final España no no fue que le pasó por encima como le pasó por encima a gran parte de los rivales que tuvo en la competencia y recordemos que logra el gol al final a mí me parece curioso las decisiones sacando esto futbolístico sacando esto futbolístico que imperan hoy en el mundo de que el único objetivo es ser campeón y si no es yo me voy si no es se tiene que ir a mí esas cuestiones me me llaman la atención porque muchas veces los análisis que se hacen terminan siendo más desde el resultado que desde el trabajo y muchas veces se ha dado acá tal vez cumplió un ciclo y creo que era por la cantidad de años que llevaba y creo que era creo que era prudente tal vez el cambio pero que se termina haciendo el análisis desde que el entrenador se va única y exclusivamente por no ser campeón a mí me parece peligroso porque no sé la presentación la única razón yo creo que es porque el equipo no jugaba como deseaban en Inglaterra pero él termina dando este argumento y finalmente el debate termina siendo de que él se va porque no fue campeón a mí eso me parece peligroso porque el análisis es mucho más amplio me parece y que ya cumplió un ciclo porque llevaba bastante años vuelvo a decir si gusto no gusta como juega termina siendo eso cuestión de gusto porque es un entrenador que terminó llegando a una final de la Eurocopa y me parece que para cualquier selección Inglaterra tampoco es que gane como una constante también ha sido parte de su historia no conseguir tantos resultados muchas veces se esperó más de ello muchas veces muchas veces pero yo ahí cuando se centra el debate en que este entrenador se va por el hecho de no ser campeón yo creo que no son cuestiones más amplias y no puede ser lo único que impera en el fútbol yo también lo entiendo pero cuando tienes a los mejores y representas a la mejor liga del mundo la responsabilidad es distinta me parece pero ¿quiénes son los mejores? porque mencionaste Harry Kane lo decía Manuel Harry Kane nunca ha sido campeón en su carrera entonces bajo esa lógica es un futbolista que ha fracasado en su carrera Harry Kane un futbolista que ha estado como una constante y no me parece para nada que sea un fracasado no ha conseguido el objetivo de ser campeón yo no he dicho eso de Harry Kane de hecho estoy diciendo todo lo contrario que me parecen de los mejores futbolistas del mundo por eso te digo es que con el análisis del técnico termina siendo distinto por el técnico también llama a un jugador que no sabe ser campeón entonces y que termina siendo uno de los puntales de su equipo nada contra Harry Kane lo acabo de decir me parece un jugador extraordinario pero realmente tiene un jugador mejor que Jamal por ejemplo Inglaterra si comparamos el uno a uno entre España e Inglaterra son mejores los ingleses que los españoles llegaba mejor Jamal que Foden a esta Euro no no creo que no pero si todos hablábamos de la proyección de este futbolista y lo que podía generar y lo que fue generando España desde el colectivo también pero insisto si seguimos haciéndolo uno a uno probablemente va a quedar la balanza inclinada de España más que Inglaterra avancemos 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 porque nos vamos a quedar pegados ahí y nos quedamos pegados y la idea es ir buscar el arco contrario la zona 14 la que le gusta a Gómez ahí hay que estar ahí hay que estar ahí hay que estar ahí hay que estar no quedarnos pegados ahí en tres cuartos ya oye quien también dejó de ser técnico y quien también dejó de ser técnico en una selección es Lozano Jaime Lozano quien dejó de ser técnico de México también por el por el triste paso de el tri en la Copa América y lo último que que dejó la Escoba la Escoba estas transmisiones en vivo de los jugadores de Argentina burlándose de Francia con alusivo con alusión directa a temas racistas con cánticos que apuntaban a la selección de Francia y a sus eventuales orígenes quedó la Escoba en el Chelsea Fofaná fue el primero dejó de seguir a Enzo Fernández después saltaron otros jugadores más se habla de que la federación francesa también va a presentar un reclamo Fernández se disculpó en sus redes sociales pero al final este tipo de desmadres por decirlo de alguna manera te termina pasando la cuenta y quedan muy mal parados estamos en el siglo XXI abogando todos por no al racismo no a actitudes xenófobas no a actitudes discriminatorias de cualquier tipo y bueno lamentablemente los jugadores franceses y de muy buena manera se sienten atacados se sienten menospreciados por futbolistas argentinos la selección argentina ha tenido sanciones por esto no tengo el recuerdo ya ocurrió en Catara viene del mundial pasado y resulta que uno empieza a hacer los análisis y juega a la selección chilena y por algún cántico este Borón Pompón que baja desde el público y que muchas veces ha sido mínimo como bien dice el chico aparecen las sanciones de inmediato te sancionan pero te sancionan por todo cuántas sanciones ha tenido el fútbol chileno desde multas económicas desde algún tema de aforo etcétera o en Sudamérica montones montones pero montones pero montones se inventó esto de la tarjeta verde para poder frenarlo y aparece y más allá de la sanción o no más allá de la sanción porque muchas veces se habla del folklore del fútbol etcétera este es un canto super discriminatorio super racista termina siendo super violento termina siendo super interesante que el Chelsea que jugadores compañeros digan oye mira lo que implica esto mira lo que significa esto hay un trasfondo social cultural extremadamente potente para andar siendo haciendo risas de esto porque si baja del hincha que tampoco hay que normalizar ese tipo de situaciones no dice ya pero cuando baja desde el futbolista y el futbolista se suma a estas cuestiones creo que no es sano para nada creo que no es sano para nada el otro día veía unas historias unas publicaciones que aparecían en España respecto a la historia de Williams de este otro muchacho con Yamal de Yamal también de cómo fue su historia de migración de la lucha que dieron los papás de poder llegar de poder criarse en España y donde se utiliza el contexto de esto para entender situaciones que pasan a nivel mundial y como el fútbol puede ser un mecanismo de transformación social sumamente importante pero burlarse de esto y que venga desde los futbolistas a mí me parece súper grave súper grave y más allá de la sanción que me parece que no ha existido y que tiene que existir creo que no se puede normalizar este tipo de burlas que tienen racismo y eso nos lleva a lo más grosero y lo más horrible que podemos sentir como sociedad como contexto porque Cris no contextualizó mucho esto se da en una transmisión de Instagram de Encio Fernández en un bus en uno de los buses de la selección argentina rumbo no sé si al hotel o al aeropuerto que Encio Fernández justamente creo que alcanza a interrumpir cuando algunos de sus compañeros empiezan a cantar pero igual él no sale cantándola directamente creo ¿cierto Cris? pero ojo que este cántico es la celebración del título en la cancha ¿se acuerdan? cuando estaban por parlante en Buenos Aires en Argentina también lo cantaron estaban con un bombito en la cancha entonces más allá de cualquier justificación que pueda existir creo que no podemos normalizar ese tipo de situación bueno era importante escucharnos muchachos respecto de todo esto que está pasando a nivel internacional vamos a hacer el corte a la vuelta entramos en lo que tiene que ver con la copa sudamericana la participación de Guachipato ayer palestino mañana el papelón de Boca Juniors y por supuesto vamos a terminar haciendo una actualización con lo que está pasando en el mercado local fundamentalmente la católica que ya tiene un nuevo refuerzo se va a Alexandra a la vena y colocó lo que tiene que jugar ante Puerto Mono un partido amistoso pensando en el retorno ya al campeonato nacional con la segunda rueda que se va a jugar este fin de semana la primera fecha de la segunda rueda hacemos el corte y seguimos estamos escuchando Metrópolis volvemos luego de una pausa 92.9 la clave me escucha la joya el pacífico es un lugar